Presenta, Motorola, con su Moto G72. Hello Moto. Yo entiendo que este tema, en algún caso, los pueda abrumar y en otros aburrir, porque hemos venido tocándolo, consecuentemente, por lo menos desde el miércoles de la semana pasada. El primero de los casos fue que el narcotraficante González Vica se fugó de su presión domiciliaria con tobillera electrónica. A esa situación se habría accedido por parte de la jueza Maynard luego de la presentación de unos documentos que a la postre se advirtieron eran falsos. Y había una red de falsificación de esos documentos que se ingresaban a los expedientes y por eso la jueza, inducida a error por esos documentos, le dio una prisión domiciliaria. Luego González Vica rompió la tobillera electrónica y se dio la fuga. El segundo caso, que llamó la atención en las últimas horas, planteado por el ministro Heber, fue que la jueza Maynard accedió a un habeas corpus presentado por el Ricardito, que está en una prisión de máxima seguridad, para acceder a mejores condiciones de reclusión. En esas mejores condiciones de reclusión, anteriormente el Ricardito mandaba cortar dedos y orejas y manos a personas que le debían en su negocio del narcotráfico. Interior apeló esa decisión. A partir de ahí se sucedieron una serie de eventos. Por ejemplo, una reunión del ministro Heber con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. También expresiones de parte del Colegio de Abogados y de la Asociación de Magistrados, de alguna manera rechazando la posible intervención del ministro Heber y creando un manto de dudas, como dijo Leonardo Méndez en este programa el pasado lunes. Lo que ocurre es que ayer el ministro Heber en su cuenta de X dijo se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria y sin tobillera. En este caso la jueza que actuó es Adriana Chansarián. Hay dos juezas de crimen organizado, ella Chansarián o Maynard. No puede haber otra jueza, aunque deberían haber rotado según dicen algunas fuentes. Lo que cuenta el ministro Heber es que esta persona había sido condenada el año pasado a cuatro años y siete meses de prisión, pero fue escarcelado tres meses después por la doctora Chansarián. Fue a prisión domiciliaria sin tobillera y ahora se fugó. Esto ha generado mucha polémica en las últimas horas y es bueno aclarar ciertos puntos e ir conociendo detalles de lo que está pasando, sobre todo para ver cómo se puede frenar. Estamos en comunicación ahora con Eduard Hoffman, consultor y asesor en seguridad que se ha expresado sobre esto también en su cuenta de X. Hoffman, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la comunicación y a las órdenes, por las preguntas que desees formular. Hoffman, ¿cómo está viendo los episodios estos que narré de forma muy sucinta desde la semana pasada que afectan justamente o generan tensión entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia que ha llevado, por ejemplo, a que dos narcotraficantes se hayan fugado? Mirá, yo lo que veo primeramente así de afuera como espectador y hombre a pie, yo veo una total descoordinación porque si nosotros decimos que nuestra principal amenaza son los narcotraficantes y tenemos narcotraficantes que son peligrosos y se maneja de esta forma, creo que todos los actores que están involucrados, tanto la justicia como la policía, el Ministerio del Interior tiene responsabilidad, pero yo te resumo esta situación en dos cosas que dijiste vos y te agrego una más, ¿no? El ministro Heber dijo que Miguel Ángel Leal de Acosta era un peligroso narco y el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Barán, dijo que para la Suprema Corte de Justicia no era conveniente catalogarlo de esta forma, ¿no? Entonces ahí ves la descoordinación y la importancia que da un operador del Estado y otro operador del Estado con respecto a lo que es el narcotráfico, ¿no? Y me llama la atención que si bien hay errores gruesos de la justicia, también hay errores gruesos de la policía porque la policía tiene que informar el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida debería haber comunicado al Ministerio del Interior de que estas dos personas o cualquier otra persona peligrosa estaba con prisión domiciliaria. O sea que yo creo que ahí también, ¿viste? La policía tiene sus formas a través de inteligencia o a través de investigaciones para si bien la jueza en el último caso ni siquiera fue con controvisera, sino que fue con un control de planilla, que el control de planilla es que el policía lo llama, ¿estás en tu casa? Sí, bueno, queda, viste, y lo coloca así. La policía en estos casos tiene que brindar otro tipo de protección más allá de lo que establezca la jueza del caso en el tema de la prisión domiciliaria. Ahora, Hoffman, ¿no habla de demasiada candidez de nuestro sistema pensar que un narcotraficante que es enviado a prisión domiciliaria va a resistir la tentación de no fugarse teniendo en cuenta que ni siquiera tenía una tovillera electrónica y lo único que debía responder era una llamada de teléfono? No, no sé, escúchame, está en la tapa el libro, vos lo tenés con el ejemplo que diste de como es de Damián Cáceres Correa, el Ricardito. El Ricardito, para que la gente entienda, no solo es un peligroso delincuente, sino que es un sanguinario. El Ricardito fue el que comenzó con casi 20 o 25 menores de edad con el sicariato. Entonces, que no lo romanticen, que es un narco que está, no, no, es un peligroso narco porque realmente los métodos violentos que utilizan son realmente muy violentos y como dijiste vos, dedos, manos, muertes, cuerpos descuartizados, o sea, no es cualquier delincuente. Entonces, si las autoridades, tanto el Ministerio del Interior, que les lleva tiempo de tener a estos cabecillas, porque estos no son, viste, los que manejan el narcomenudeo, estos son los que manejan el microtráfico, ¿no? O sea, los que alimentan todas las mil y pico de bocas que cierran en todo el país, ¿no? O sea, no es cualquier persona, porque a veces nosotros, viste, lo que le decimos, está bien, cerraste una boca y agarraste a los peones, pero en este caso estos dos, Bica y este Leal de Acosta, son gente importante dentro de lo que es ese círculo del narcotráfico, en donde ellos proveen a esta cantidad de bocas que tenemos en la zona metropolitana. Ahora, Hoffman, cuando yo le preguntaba sobre la candidez, la ingenuidad del sistema, a lo que apunto también es que obviamente el sistema tiene ciertas salvaguardas para una persona que tiene afecciones, que el sistema carcelario, bueno, eventualmente no puede atender, aunque eso también está en cuestión, pero supongamos eso. La cuestión es que, en este caso, los narcotraficantes pareciera estar utilizando el propio sistema para evadir el sistema. No, no, sí, sí, y por eso, viste, es clave para este tipo de delincuente, que no es cualquier delincuente, tener cárceles de máxima seguridad y tener lugares donde poder albergar si tienen alguna afección o si tienen algún problema de salud, porque también, ¿qué vas a hacer con estos narcotraficantes cuando tienen alguna afección o algún tipo de salud que requiere tratamientos realmente prolongados? Lo vas a llevar al hospital de clínica, lo vas a llevar a una clínica en donde pones un montón de gente, usuario, que no tiene nada que ver y se ve expuesto a que un narco de estos, lo primero que va a hacer es fugarse. Los presos, lo primero que quieren hacer, sea primario, el rapiñero o el narcotraficante, se quieren ir y van a buscar la forma de evadir y de salir, ya sea por medios formales, informales, a través de la corrupción, a través de comprar voluntades, y por eso el tema de que cuando se ataca el narcotráfico vos lo que tenés que atacar es la parte del financiamiento y de la plata, porque mientras estas personas sigan con dinero, van a comprar voluntades, como lo viste en este caso, bueno, la propia abogada está procesada y como es involucrada en falsificación de documentos con una cantidad de cosas. El tema, ¿sabés cuál es? Es que fallan los controles. O sea, vos tenés que tener un control de decir, estamos supervisando, y esto es un trabajo de inteligencia, estamos supervisando a estos delincuentes. O sea, que inteligencia del Estado o inteligencia de la policía tiene que decir, miren que esta persona ya no está más dentro del CONCAR o dentro de la cárcel, la fiscal le otorgó la prisión domiciliaria con toviseras, en el caso de Vica, y en este caso le otorgó la prisión domiciliaria con un tema de un control de planicia. Entonces vos tenés que hacer un control, y acá, viste, falló. O sea, me vas a decir que el Instituto Nacional de Rehabilitación no sabía que esta persona estaba desde febrero en su casa sin ningún tipo de custodia. Entonces, la responsabilidad es de todos, pero realmente, viste, yo creo que la alerta tiene que estar y se tienen que rever, porque no debe ser solo este caso, porque si, fíjate que en estos casos que son gente peligrosa y gente que realmente, viste, que está en la boca de todo el mundo, imaginate en otros casos, ¿no? Le voy a permitir un segundo, este, Wolfman, para escuchar un audio del doctor Leonardo Méndez, al que entrevistamos el lunes aquí. Méndez es presidente de la Asociación de Magistrados, y hacía referencia a los comentarios que hizo el ministro Geber con la situación de la doctora Maynard. Lo escuchamos. Bien, nosotros lo que queremos dejar bien en claro en esto, y es la clave de la intención del comunicado, es que una cosa es disentir, discrepar con una decisión judicial, lo cual es saludable y es parte del ejercicio democrático, y otra cosa es cuando se personaliza la crítica y se va más allá y se ataca directamente a la persona. Eso es lo que no es admisible para nosotros como gremiación, y es lo que queremos justamente cuidar y preservar porque hace a la separación de poderes, a la independencia del magistrado en su actuar, y en definitiva a que cada uno cumpla su rol dentro de su marco competencial. Ahí estaba lo que decía el doctor Méndez, porque para los magistrados la duda quedó planteada a partir de que, según nos decía el titular de la gremiación, el ministro había deslizado un manto de duda sobre la actuación de la doctora Maynard en ese caso. Lo que ocurre es que ayer, en la cuenta de X del ministro Geber, lo que plantea es que en este caso la otra jueza del crimen organizado manda con prisión domiciliaria a un narcotraficante que además ni siquiera tiene tovillera electrónica, y eso genera aún más dudas y más sospechas. Sí, yo comparto y acá hay varias miradas, la mirada del ciudadano de a pie que no entiende nada, que la policía pasa tiempo recabando información para poder procesar a estas personas y para el ciudadano común le queda que la puerta giratoria existe, no solo para los delincuentes comunes, sino que también para estos narcotraficantes peligrosos. Yo creo que acá hay un tema, de que cada uno quiere desligarse de las responsabilidades, lo cual para mí las responsabilidades son compartidas. Uno realmente quiere apoyar por su rol a la policía, entonces tiene que mandar un mensaje de, bueno, la policía hace su tarea, cumple sus procedimientos, se detiene a estas personas peligrosas y después los jueces no cumplen las leyes como debería marcar el sentido común. Y creo que los jueces o el grupo de fiscales también lo que hace es respaldar las actuaciones de estas dos magistradas y también ese uno y el otro están respaldando a sus, ¿cómo es?, a sus personas que dependen, pero, ¿qué pasa? El tema es que el resultado, no solo uno, ¿viste?, sino que son dos, o sea, que son dos casos realmente, ¿viste?, que llaman la atención y que, bueno, y que dejan un manto de dudas porque nosotros sabemos que el narcotráfico corrompe, que el narcotráfico tiene mucho dinero, compra voluntades y compra voluntades a nivel político, a nivel judicial y a nivel policial. Entonces, ¿qué pasa? Las investigaciones, ¿viste?, con el tema del narcotráfico han quedado, ¿viste?, en la nada porque tenés a González Valencia, tenés a Rocco Moravito, ¿viste?, y nos quedamos cada vez con más dudas y a veces no sabés si es por negligencia, si es por el tema de que, bueno, que en este caso, en dos casos, le falsificaron el tema de algunos documentos con el tema de la salud de estos dos prisioneros, o el tema de la corrupción está presente en algunos organismos de justicia y de la policía de nuestro país. Ahora, Hoffman, me queda en la cabeza hacerle una pregunta sobre su última contestación. ¿Hay cierto corporativismo también en algunas declaraciones? No, sí, sí, eso lo ves y la gente no es tonta, la gente, lo que vio es nadie dijo o nadie se hizo responsable y tanto el ministro defendió el corporativismo del Ministerio del Interior y los magistrados defendieron a sus co-religionarios. Esto se trata de eso y acá lo que hay que hacer es buscar la solución y ver, o sea, que la policía y la justicia tienen que ver si realmente no existen otras situaciones similares y que ponen en riesgo estas fugas que realmente llama la atención que este último leal da costa estaba con prisión domiciliaria en Montevideo y solicitó que se lo trasladara esa prisión domiciliaria a Rocha, ¿no? O sea que vos tenés dos... bien cerca de la frontera. Claro, entonces, ¿viste? Está bien, está todo bárbaro, ¿viste? Pero si vos tenés un narco peligroso y que tiene prisión domiciliaria, no tiene tobicera, no tiene custodia policial y lo controlan a través de una planilla y después te pide para irse para Rocha, digo, cualquier ciudadano que nos está escuchando dice, esto parece broma, pero es la realidad, la triste realidad que estamos viviendo nosotros hoy en día en nuestro país. Eduard Hoffman, asesor y consultor en seguridad, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y siempre las órdenes.